que paikis que paikis que paikis ok vamos a empezar hola amigos bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí gracias por haberle picado a mi miniatura a ese cuadrito a esa portadita de video dijiste tu vamos a verlo a ver que tiene que decir esta muchacha bueno pues muchas gracias por dedicarme estos minutos de tu día espero que el día de hoy te lleves muchas muchas ideas de como ayudar a tu bebe autista esta navidad a disfrutarla en grande así todos podemos vivir en paz sin caos, sin problemas todos bien tranquilitos y disfrutando mucho de estas fechas decembrinas este día les traigo 10 ideas de como pueden mejorar la navidad para todos si tu tienes en tu familia a un bebecito, niño, niña autista para que todos la puedan pasar super bien porque estas son fechas difíciles para ellos porque hay muchas reuniones es demasiado socializar ruido, música diferentes sabores, diferentes olores ir a la casa de alguien y de otro entonces son fechas donde ellos pueden sentirse un poquito abrumados y puede ser como que demasiado para ellos entonces te voy a dar unas ideas para que puedas este pasarla bien con ellos y para que ellos puedan pasarla bien y es mejor ir preparada chica es mejor ir preparada a estar en la fiesta así como que no sabes ni donde meterte porque tu niño está grita y grita porque ya se estresó entonces saca papel pluma lápiz o lo que tengas a la mano para que anotes estas ideas saca también tu cafecito porque ya empezó diciembre chica y me siento así como como bien así bien paikes como que bien de época la decembrina cafecito galletitas pastelito familia amigos no me encantan a mi estas fechas me encantan me fascinan muy bien corre y se va corriendo con la primera intenta organizar un calendario de eventos si tu eres así como que ay tengo la posada de fulanita y la posada de sutanita y luego tenemos navidad en casa de los papás y navidad en casa de la mamá y en casa de las tías y no se que es mejor poner un calendario yo tengo uno de esos ya se los había dejado aquí en otro video de como me organizo con mi déficit de atención lo que yo uso es un pizarrón blanco con marcadores esos de los de que se borran ahí este tengo un calendario y ahí noto todas las fechas entonces es importante si tus niños ya están un poquito más grandes para que ellos entiendan ok tal día vamos a ir a casa de fulanita acuérdate ah bueno tal día vamos a ir a casa de sutanita acuérdate y cosas así aparte que también te sirve para ti mamá porque a veces andas así como que con la cabeza llena de cosas y pues no te acuerdas de todo lo que tienes que hacer ni a qué hora es la posada de no sé qué y me entienden entonces es como más fácil para todos en la familia estar como en la misma hoja y saber qué eventos vienen en este mes la segunda idea que te traigo es organiza como todas las actividades que se van a hacer en esta fiesta en esa reunión por ejemplo platica con tu hijo con tu hija si ya están un poquito más grandes y entienden diles lo que se va a esperar de ese evento vamos a ir a casa de tu tía panchita y vamos a cenar esto y luego después vamos a abrir los regalos pero acuérdate que primero vamos a cenar y después vamos a abrir los regalos ok o vamos a ir a casa de tu abuelita no sé conchita porque tenemos una abuelita conchita vamos a ir a casa de tu abuelita conchita y vamos a cenar después vamos a rezar el rosario es un momento donde tienes que estar en silencio y después vamos a hacer un intercambio de regalos ok acuérdate después de la cena vamos a hacer unas oraciones entonces tienes que estar en tu lugar en silencio y después vamos a abrir los regalos ok entonces ahí como que tu niño ya tiene como una idea de que ok cena rosario regalos ok entonces ya como que tienen una idea de que es lo que va a pasar y no están así como que como que ya quiero abrir los regalos ya quiero abrir los regalos y en ese momento tú les tienes que decir no no después del rosario ellos no van a entender en ese momento porque en ese momento están muy emocionados por los regalos entonces ya quiero abrir los regalos y tú no 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 espérate espérate entonces es mejor que desde antes desde tu casa cuando él está tranquilo tú aplatiques con él le digas mira esto es lo que vamos a hacer estas son las actividades ok el tercero es siempre ten un plan B en la bolsa chica es bueno traer unas bajo la manga siempre si tú sabes que tu niño a lo mejor no le va a gustar la comida que haya porque es comida diferente es algo que nunca come olores o así no sé porque clásico que se juntan todo así vamos a hacer la pierna en salsa de no sé qué y vamos a hacer el pavo de no sé qué o los tamales de no sé qué entonces siempre ten unas bajo la manga guárdate unos snacks para tu niño porque a lo mejor le va a dar hambre pero no va a querer comer nada de ahí entonces guarda unas galletitas o unas barras o una frutita o lo que tú sepas que a él le gusta no importa si tu niño ya tiene 10, 12, 13 años tú guarda una mochilita donde tengas cosas para él para lo que él va a necesitar él o ella ok lleva también juguetitos esos fidget toys que les llaman un cubo rubik o unos puppets o unos no sé cositas como que para él que esté jugando y que esté así como que tranquilo porque hay muchos niños que son muy ansiosos y se calman mucho con con estos fidget toys que son así como que para estar jugando con tus manos sin estar como jugando completamente sino para moverlo con las manos sorry es mi hijo que anda ahí porque no fue a la escuela hoy porque tiene un poquito de temperatura pero nada grave no se preocupen el punto es de que aquí seguimos trabajando ok así que vamos a continuar con el video busca también acomodaciones para tu niño por ejemplo en mi caso a que me refiero siempre que nos reunimos mis amigos y yo yo siempre prefiero que las fiestas sean en mi casa ¿por qué? porque mis niños están más a gusto porque aquí tengo los juguetes que necesitan ay happy jams bella come tus strawberries go play go play a mí siempre me gusta que las fiestas sean en mi casa porque es un lugar más cómodo para mis hijos y si es cómodo para mis hijos yo estoy tranquila entonces si ellos están tranquilos jugando en su cuarto o vienen comen los snacks que ya tengo ya conocen el área salen a jugar al patio yo sé que no se van a salir porque yo sé que mi patio está completamente cerrado o sea es como más fácil para mí es más fácil para mí y yo siempre les digo a mis amigos a mí me encanta hacer las fiestas en mi casa porque si no no las disfruto o sea no las disfruto y yo siempre intento que todos disfruten cuando vienen no sé yo los atiendo y así puedo dedicarme a la fiesta dedicarme a mis invitados entonces me gusta que las fiestas sean en mi casa porque aquí estoy más cómoda y porque mis hijos están más cómodos si estamos en casa de alguien más es como que ay puedo usar tu baño ay oye es que se me olvidaron las galletas no tienes unas galletas o ay oye este es que no puedo dejar al bebé en el patio porque hay una alberca por ejemplo tengo una amiga que tiene una alberca en su patio y todo el tiempo tengo que estar detrás de él porque Patricio no tiene sentido del peligro también ya se los voy a dejar aquí en un video o en la descripción donde les cuento que los niños con autismo no tienen sentido del peligro y pueden ser muy atrabancados muy atrevidos o sea entonces es como todo el tiempo mi mamá mode digamos todo el tiempo estoy alerta alerta entonces ni yo disfruto ni ellos disfrutan ni nadie disfruta entonces es mejor hacer acomodaciones así como que oye ¿en qué les parece si nos reunimos mejor en mi casa? así si tu bebé necesita un break o algo lo puedes llevar a su cuarto a que vea su tele o a que esté tranquilo y solo para que se descomprima planea breaks durante el evento ok los niños y hablo de todos los niños no nada más con autismo pueden llegar a sentirse muy estresados y siempre es un bueno para que se descomprima para que se descomprima para que se descomprima les digo los niños pueden llegar a sentirse un poquito estresados como que es demasiado demasiado ruido demasiada gente demasiadas personas ahí que quieren ay hola ¿cómo estás? ay ¿cómo has crecido? ay no sé qué entonces ellos se pueden llegar a sentir un poquito estresados entonces planea breaks intenta saca a tu niño a caminar un poquito afuera no sé llévalo a otro cuarto o sácalo al patio donde no haya nadie a que vea los árboles a que tenga un momento donde está tranquilo donde no hay ruido donde puede estar como que descomprimirse como les dije ahorita como que regresar a ok estoy bien estoy tranquilo está bien pon un cronometro y di en una hora lo voy a sacar a dar una vueltita ok y ya tú te olvidas y empiezas acá con tus tías y que con las primas y que platique platique y luego ay ahorita vengo va así oye vamos a salir un ratito entonces ahora lo sacas y le das una vueltita o así si tú ves que se está empezando a poner así muy histérico en ese momento que no suene tu cronometro ve y sácalo dale una vueltita algo para que se distraiga un poquito y para que se desestrese intenta crear actividades para involucrarlo tú no sé llévale un libro de colorear y unas pinturas o no sé algo que tú que sepas que él puede hacer y que que tú puedes sentarte ahí y hacerlo con él aunque tú yo sé que no a veces no se puede de que hablar con toda la familia oigan todos vamos a hacer esta actividad para que Juanito se sienta incluido yo sé que a veces es difícil porque hay personas que tienen familias muy grandes tú se para un tiempo y di saben qué para todos los niños porque en las familias siempre hay niños para todos los niños traje estas actividades para pintar vamos a pintar todo si te sientas con los niños vamos a pintar a ver Juanito píntale así ya sabe qué colores vas a usar tú o vamos a hacer unas manualidades de que unas bolitas con pegamento o algo intenta algo que no sea tan de mugrero porque si no la persona de la casa se va a enojar la persona de la casa va a decir o sea esta vino con pinturas a pintarme toda mi sala entonces hay que echarle coco piensa ok yo creo que unos libros para pintar con unas crayolas es como lo más fácil para para que todos estén así como que en el momento no y como que controlas un poquito más el mugrero entonces intenta llevar una actividad planeada para que tu hijo haga una actividad con los niños y se siente incluido o si van a hacer juegos en tu casa intenta sugerir algún juego donde él también pueda participar depende de su edad verdad el chiste es como incluirlo en las actividades que hacen con tu familia platique con tu familia acerca del autismo ahora se usa mucho que las familias tienen como su grupo de whatsapp y ahí se ponen de acuerdo para las fiestas y para las reuniones y todo eso entonces si tienes la posibilidad mándales un vídeo cortito o manda no sé algún texto chiquito o algo donde digas este saben que mi bebé no sé si sabían pero tiene autismo y a él no le gusta esto 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 por favor no hablen de esto o por favor tengan paciencia si empieza a gritar o si empieza a hacer ruido yo de verdad me disculpo pero necesito que ustedes también sepan esto verdad porque mucha gente puede hacer caras o puede ofenderse o decir ay que niño tan chiflado pero es simplemente ignorancia de verdad ellos no lo están haciendo en mal plan ellos simplemente piensan es un niño normal y se está portando mal está mal educado está chiflado ok no lo tomen personal intenten educar a la gente saben que lo que pasa es que él está muy estresado porque hay mucha gente por eso grita por eso por eso está haciendo un berrinche porque ya explotó de estar intentando guardar la calma explotó porque ya es demasiado lo siento pero nos tenemos que retirar o lo siento pero lo voy a llevar afuera o siempre intenta como educarlos me ha pasado a mí en restaurantes me pasó la vez pasada que Patricio quería fresas y no había ahí fresas entonces eh tuve que ir al mostrador donde estaba la muchacha y ahí tenía un postre con fresas entonces yo dije tienen que tener fresas en la cocina entonces le dije eh discúlpame pero es que mi hijo tiene autismo y le gustan mucho las fresas habría alguna posibilidad de que yo te pueda comprar fresas y me dijo ay sí claro que sí no sé qué y me ayudó pero cambió su cara de estar así como que ay que niño tan tan chiflado cambió a ah ok no sí perfecto la gente entiende la gente es buena solo que a veces es ignorante y no saben me entienden es como que no todos los niños van a andar así con un letrero de soy autista compréndeme eh esto ya depende de cada papá hay papás que dicen yo no voy a pedir perdón ni permiso por lo que haga mi hijo ok pero en mi caso yo siento que es mejor eh simplemente informar a la gente discúlpame que está haciendo un despapalle mi hijo ok lamento estar arruinando tu cena lo que pasa es que tiene autismo discúlpame estoy intentando controlarlo y esas personas siempre te van a decir claro que no no te preocupes está muy bien entonces está bien ya todos estamos en paz felices y así y ya todos disfrutamos ok ten mucho cuidado con la ropa que escojas ponerle a tu hijo en el día de navidad o en el día de tu evento es súper importante que tengas en cuenta esto porque a lo mejor tú no lo piensas y tú piensas ay ponte esto está bien bonito y se lo pones algo que nunca le has puesto o una ropa nueva una tela nueva un ugly sweater de esos de los que son así como de este tipo que son así medio picocitos y el niño va a estar histérico todo el día porque ya está de malas porque trae un suéter que le pica o sea y luego aparte lo llevas a un evento donde hay muchísima gente el niño va a explotar tengan en cuenta eso siempre intenten probarle la ropa unos días antes o una semana antes déjenlo que todo el día use la ropa para ver si se siente realmente bien porque a lo mejor en el momento va a decir sí me gusta ok pero a la hora de la fiesta ya no le va a gustar entonces tengan mucho cuidado con eso o ponganle una playera interior abajo para que no sienta como lo picocito de la tela y esas cosas no te sientas culpable por decir no no te sientas culpable nunca si van a hacer la reunión en casa de su tanita y su tanita tiene algo en su casa que como un perro o algo que a tu hijo no le gusta que a tu hijo lo va a poner de malas que lo va a poner de nervios no te sientas mal al decir sabes que no puedo si quieren lo podemos hacer en mi casa pero si no está bien no tengas miedo no te sientas culpable no vas a hacer mal a mamá ni nada de eso si tú sabes que tu hijo va a estar en una situación que lo va a hacer sentir mal que lo va a hacer sentir con miedo no te disculpes ok o sea simplemente no gracias no tengas miedo este niño no me cae a grabar vamos dentro de esto de que no te sientas culpable tú habla por tu bebé si una tía que nunca lo quiere abrazar y besar y ay mi hijito no se que y el se empieza a poner tenso así como que no quiere no quiere que lo abracen no quieren que lo besen no te sientas culpable al decir sabes que es que no le gusta que lo abracen ay sabes que es que discúlpame tía de verdad pero no le gusta que le den besos no forces a tus niños a tener afecto físico con alguien con nadie ok por eso tú ya hablaste con ellos como te dije en el grupo de whatsapp y les dijiste ¿saben qué? no le gusta que le den abrazos no le gusta que le den besos por favor evítenme la pena decirles no y no te sientas culpable por decir no tú estás defendiendo a tu bebé ok el último consejo que tengo es el más importante de todos siempre ve a tus eventos y a las fiestas pensando en que todo va a salir mal o sea porque eso me ha funcionado a mí siempre piensa que vas a necesitar el triple de paciencia que vas a necesitar el triple de tiempo para estar lista para arreglarte para arreglarlo a él para llegar al evento piensa siempre en eso siempre piensa que a lo mejor estando ahí en la fiesta las cosas van a salir mal y te vas a tener que ir a lo mejor no vas a alcanzar a cenar y te vas a tener que ir o a lo mejor de repente a la hora de los regalos se van a enojar todos y vas a tener que agarrar dos cosas y decir muchas gracias ya me tengo que ir o sea siempre piensa en que algo va a salir mal para que tú tu cerebro ya esté preparado para decir sabes que está bien mi hijo está llorando no quiere estar aquí vámonos está bien no pasa nada ay que me voy a perder la fiesta y me voy a perder el intercambio está bien habla con la señora de la casa o la persona que organizó el evento y dile sabes que me tengo que ir porque mi hijo de plano no puede estar aquí ya intenté todas las estrategias que me dijo mi amiga Debbie de familia neurodivergente y no me funcionó entonces sabes que ya me tengo que ir aquí está mi regalo del intercambio me saludas a todos y discúlpame bastante siempre piensa en que algo va a salir mal yo sé que dicen no siempre tienes que estar positiva y no sé qué pero yo siento que si tú ya te estás predisponiendo a que algo va a salir mal tu cerebro como que entra en modo de que ok cuál es el plan más rápido así si todo sale bien vas a disfrutarlo el triple porque vas a decir ay estoy bien feliz no puedo creer que todo salió bien que la pasamos muy bien que todos disfrutamos simplemente estuvimos muy bien en paz todos sin caos sin problemas y sin malos entendidos ok espero que estos consejos les ayuden en estas épocas decembrinas este año me puse de meta estar súper bien planificada este es mi primer video de diciembre el segundo video que es la siguiente semana voy a subir algo acerca del lateral que estoy tomando y la versión genérica como ya les había contado porque me han preguntado pero tengo otros dos videos que son los otros dos de diciembre que no sé qué voy a hacer así que me encantaría que me dejaran sus comentarios aquí en la parte de abajo para que me digan de qué les gustaría que hablara porque quiero tener mis videos bien planificados grabados editados y ya puestos ahí para que se publiquen solos ok antes de que llegue toda mi familia y antes de que pase todo lo de navidad les dejo también en la parte de abajo o aquí arriba les dejo el video de las ideas de regalos para niños autistas si te tocó un intercambio o si le vas a regalar a tu hijo a tu primo a tu sobrino lo que sea aquí les dejo las ideas de regalos para niños con autismo del año pasado es un video súper bueno y les va a gustar muchísimo ok así que espero que vayan a verlo ok los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video ok bye